Con jornadas de entrenamiento en las mañanas y las tardes, Joan Urribarri Betancourt, con el asesoramiento de su entrenador del equipo nacional, se prepara con vista a su participación en el torneo clasificatorio a los primeros panamericanos juveniles a efectuarse en septiembre próximo en Colombia. Urribarri Betancourt, medallista en los Juegos Puntideportivos de Colombia y Lima-Perú, en peso ligero, ahora en la modalidad de abierto, centra su atención con ejercicio diferenciado. Es un entrenamiento un poco más riguroso porque es de mayor fuerza y mayor rendimiento. Y mis expectativas son alcanzar las medidas que me proponga mi entrenador, ya que serían las primeras y ahí con todo para obtenerlo. ¿Qué se siente de un peso ligero a un peso pesado abierto? Principalmente la fuerza, mucha mayor fuerza y mucha más capacidad. Prácticamente sin poder montar en un bote después de Lima por el coronavirus, Joan ha encontrado en el ergómetro de Remo el medio de preparación física como sustituto del bote. Dentro de las ocho féminas perseleccionadas al clasificatorio a los primeros Juegos Panamericanos juveniles, hay una sinfoguera, tema que les propongo para un próximo reporte. Desde el sinfoguero, para el Noticiero Nacional Deportivo, Primitivo González.